José Manuel Restrepo le responde a Petru, no hay golpe de Estado, hay respeto a la ley y la democracia. El exministro hizo hincapié en que las declaraciones del presidente, al sugerir que el CN está preparando un golpe de Estado, no solo son equivocadas, también dividen a la sociedad. Por las recientes tensiones entre el gobierno colombiano y las instituciones electorales, José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda, emitió una respuesta contundente a las declaraciones del presidente Gustavo Petru. El mandatario había acusado al Consejo Nacional Electoral, CNE, de estar llevando a cabo un golpe de Estado a través de las investigaciones sobre posibles irregularidades en los topes de financiación de su campaña presidencial. Restrepo, por su parte, defendió la legitimidad de las acciones del CNE y criticó al presidente por lo que considera una falta de respeto hacia la institucionalidad democrática de Colombia. En su respuesta, Restrepo señaló que no es beneficioso para el país que el presidente desconozca las instituciones que permiten que Colombia tenga una de las democracias más sólidas y antiguas de América Latina. Recordó que el CNE no tiene la potestad de destituir a un presidente elegido democráticamente, pero sí cuenta con la autoridad para investigar las posibles violaciones al régimen de financiación de campañas presidenciales. El exministro recalcó que este tipo de investigaciones no son un acto de desestabilización política, sino una labor legítima dentro de la estructura legal del país. Restrepo hizo hincapié en que las declaraciones de Petru, al sugerir que el CNE está preparando un golpe de Estado, no solo son equivocadas, también dividen a la sociedad en un momento en que el respeto por la Constitución y la ley debería prevalecer. Añadió que las instituciones colombianas, que fueron construidas y fortalecidas durante décadas, deben ser respetadas, y advirtió que el discurso del presidente puede generar mayor polarización en el país. En cuanto a los aspectos legales, Restrepo ofreció varias aclaraciones importantes. En primer lugar, explicó que la decisión del Consejo de Estado sobre el conflicto de competencias administrativas no es un concepto no vinculante, como sugirió el presidente Petru. Al contrario, se trata de una decisión formal, definitiva y vinculante de acuerdo con la Ley 954 de 2005, que adicionó un párrafo al Código Contencioso Administrativo. Esta normativa otorga carácter vinculante a las decisiones del Consejo de Estado cuando se trata de resolver conflictos de competencia entre entidades administrativas. Restrepo también aclaró que, dentro del marco de sus competencias legales, el Consejo de Estado ya se pronunció sobre el eventual conflicto de competencias en torno a las investigaciones de financiación de campañas presidenciales. En su decisión, el Consejo de Estado determinó que el CNE es la autoridad responsable de inspeccionar, vigilar y sancionar las actividades electorales, incluidas las posibles irregularidades en la financiación de las campañas. Sin embargo, destacó que el CNE no tiene la facultad de ordenar la destitución del presidente de la República, ya que esa es una atribución exclusiva del Congreso de la República. El exministro también abordó la cuestión del fuero especial del presidente de la República. Aclaró que, según la Constitución, este fuero protege al presidente únicamente en casos de investigaciones penales y disciplinarias, pero no puede aplicarse a las investigaciones administrativas relacionadas con la financiación de campañas. Estas investigaciones son competencia exclusiva del CNE, que tiene la autoridad para imponer sanciones administrativas, pero no para destituir al presidente. Restrepo concluyó su mensaje reiterando que no existe ningún golpe de Estado en marcha. Lo que se está viendo, según él, es la aplicación de las normas constitucionales y legales vigentes. Insistió en que el CNE está actuando dentro de su marco legal y que sus investigaciones no deben interpretarse como un ataque a la democracia, sino como un proceso legítimo en una democracia robusta. Para Restrepo, las instituciones colombianas, en su sabiduría, sabrán actuar de acuerdo con la ley y la Constitución. Finalmente, hizo un llamado al presidente Petro para que respete la institucionalidad y la democracia que prometió defender. Explicó que es necesario evitar que se genere mayor división en el país a causa de interpretaciones erróneas de la ley y la Constitución. Restrepo cerró su declaración pidiendo unidad y el fortalecimiento de las instituciones, en lugar de confrontaciones que puedan debilitar el tejido democrático de Colombia. Gracias.